justible y transporte público. Desplazó un equipo profesional de cuerpos de ingenieros de Inframonagas conjuntamente con los de Secretaría de Infraestructura a hacer la evaluación técnica del área. Dándonos por encontrar por supuesto el tema de esta tanquilla que tiene 60 diámetros de pulgada, pues de pulgados de diámetro. Es una tanquilla bastante grande y es la que se encuentra ahorita con la afectación. También falló la alcantarilla, también producto de tantos años y produjo por supuesto una condición en el cuerpo de vida donde esta cedió. Sánchez además mencionó que de presentarse el cierre provisional de la Troncal 10 dispondrán como vía alterna la carretera petrolera que tiene un desvío de 4,5 kilómetros. También se encontraba con unas afectaciones de unas tuberías también que han sido extraídas. Ya las tuberías fueron colocadas nuevamente, ya la trocha se está habilitando para poder tener esta vía alterna opcional en el caso de todo supuesto que tengamos que hacer un cierre definitivo que por ahora no está planteado. Los ingenieros adelantan los trabajos de rehabilitación en horario corrido, por lo que exhortan a la población a tomar previsiones. Desde Monagas, Milagros Pásquez, Globovisión. En Tinaquillo, Estado Cogedes, autoridades reinauguran el Club de los Abuelos para brindar atención a los adultos mayores de la zona. Veamos. En este Club de la Candelaria en Tinaquillo son 50 abuelos que van a recibir afecto, cariño, amor, alimentación, atención médica, medicina, juegos de entretenimiento, ven televisión. Que no más que todo, que un hogar donde los abuelos van a tener cariño, van a tener afecto, van a tener amor, pero también van a convivir aquí con un personal bien calificado que los va a querer y le va a dar mucha atención. Bien amigos, y de esta forma nosotros despedimos esta emisión de Noticias Globovisión Regiones agradeciendo su respaldo, su compañía. Recuerda que estamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde y no esta reposición a las 6. Así que si se ha perdido algún detalle no hay problema, a las 6 los esperamos nuevamente a través de las pantallas y de la plataforma de Globovisión. Vamos a conocer un poco más de Venezuela.